Y en la noche de este siglo Brillan soles diminutos como al fondo de un paraje Como cristales piludos como al fondo de un paraje Como cristales piludos entre cantos y explosiones Ya se acercan caminando Son a luz de cordillera que se viene retumbando Son a luz de cordillera que se viene retumbando Tienen todos los que faltan, tienen todos los caídos Los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos Los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos Los que nunca fueron muertos, los que viven renacidos Y la luz se hace al tiempo que remontan los viveros Los oscuros sojabones, de la conciencia del pueblo Los oscuros sojabones, de la conciencia del pueblo Guardan toros y carburos, para iluminar la senda Para transformar la historia, puño de la clase obrera Para transformar la historia, puño de la clase obrera Volverán a sus parajes cuando ya no existan parias Para bailar con el tío, una cueca proletaria Para bailar con el tío, una cueca proletaria Para bailar con el tío, una cueca proletaria Para bailar con el tío, una cueca proletaria